Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal. Antes de continuar con el video te pedimos que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. ¡Comenzamos! Fallece Gus Rodríguez, guionista de Eugenio Derbez y pionero del periodismo. Uno de los precursores del periodismo de videojuegos y también guionista por largos años de Eugenio Derbez, Gus Rodríguez falleció. Fue por medio de redes sociales que se dio a conocer el deceso de Gus Rodríguez, quien falleció a sus 59 años, siendo un gran guionista y precursor del periodismo de videojuegos. El actor, productor, director y comediante con quien trabajó muchos años, Eugenio Derbez, fue de los primeros en compartir la noticia a través de su cuenta oficial de Twitter. Aunque no se ha comunicado la causa del fallecimiento, Gus Rodríguez compartió en octubre pasado que enfrentaba una enfermedad pulmonar, la cual le había hecho adelgazar. De manera inmediata la noticia del deceso se convirtió en tendencia. Quizás no muchas personas sabían, pero Gus Rodríguez creó muchas de las frases icónicas de Eugenio Derbez. Hoy murió uno de mis más grandes amigos y compañeros de la vida. Mi cómplice, mi amigo, mi hermano, creador de Armando Hoyos, entre otros personajes. Sin él no sería lo que soy hoy. Escribió Derbez. Eugenio y Rodrigo colaboraron durante años en varios proyectos. Quizás conozcas más algunos y te lleves una sorpresa. Al derecho y al Derbez, Derbez en cuando y XH Derbez. Aparte, también trabajó en vecinos. Durante la programación de XH Derbez, Gus y Eugenio compartieron pantalla en uno de los segmentos Las 5 herencias, interpretando a los personajes Nelson Guerra y Simón Paz. Gus Rodríguez fundó la revista Club Nintendo junto al también escritor de Derbez y publicista Pepe Sierra, convirtiéndose así en un pionero del periodismo de videojuegos en México. Fue por medio de la televisora Televisión Azteca que desde el año 1995 tuvo la oportunidad de producir el programa de televisión Nintendomanía junto a su hijo Javier Rodríguez. Dicho programa duró al aire casi 5 años. En él, exploraron los catálogos de distintas consolas de Nintendo desde NES hasta Nintendo 64. ¡Suscríbete al canal!